Vamos con mi querida Lucero, que se encuentra en esta quinta edición del Festival de Cine de la Riviera Maya. Lucero, ¿cómo estás? Mi querida Fer, te mando un gran saludo, otro saludo también para nuestros escuchas en ¿Qué tal, Fernanda? Y seguimos aquí en el Festival de Cine de la Riviera Maya con propuestas muy interesantes. Ayer le dábamos una semblanza del ambiente que hay, este ambiente muy cordial. Comentaba yo, con todos los que estamos haciendo la cobertura, con los invitados especiales, con un público muy entusiasta que ha llenado considerablemente las funciones y con una gran disposición por apoyar, pues sobre todo la producción nacional. Yo he sentido lo que he visto, y quiero aclarar que el festival termina hasta el día 30, pasado mañana, de lo que he visto un poco disparejo el cine mexicano. Pero miren, quisiera empezar con una película que ayer me impactó gratamente, que se llama Epitafio, una película de Rubén Imás y Yolene Olaizola, que es una película de época increíble, pero una película además ubicada en el 1520 y tantos, en las faldas del volcán Popocatépetl. Epitafio cuenta la historia verdadera de cómo Diego de Odaz organizó una expedición formada por tres hombres que subieron al Popocatépetl en busca de azufre para mejorar el armamento con el que Cortés, con el que el ejército español, iba a enfrentar a los aztecas en la gran Tenochtitlán. Y cómo resolver una película de época con estas condiciones. Bueno, lo único que es de época es la vestimenta de los soldados. Fuera de eso, el gran escenario espectacular verdaderamente es el propio Popocatépetl. Sus faldas, su aridez, sus rocas, su absoluta falta de vegetación, ya en las alturas, la nieve, los movimientos de tierra, las fumarolas. De verdad, esta pareja de cineastas muy jóvenes que están en su cuarta película juntos, ambos mexicanos, están haciendo una gran película. Salimos gratamente impresionados de Epitafio. La buena noticia es que es una película que podrá verse muy pronto en México, según ayer se comentó, es una película que estará muy pronto en las carteleras nacionales. Ya los tendremos invitados en el estudio. La película es emocionante porque tú vas viendo el trabajo terrible con el que estos dos venidos a montañistas en unas condiciones verdaderamente precarias, con una ropa que no es lo apropiada para subir esas montañas. Ellos vienen de la selva, de los mosquitos, de la jungla, de todo lo que han atravesado desde que llegaron por mar a nuestro territorio. Y ahora esta expedición importantísima para el logro de esta conquista finalmente triunfante por parte de los españoles. La película, de verdad, es, en mi opinión, una gran, gran propuesta que sin duda alguna va a gustarle mucho al público mexicano. Y también dentro del cine, del panorama internacional, tengo una película que si me está escuchando, Fer, algún distribuidor, o si no es que alguien ya la compró aquí, es una película que puede tener un gran éxito en México, una comedia romántica inteligente, que ya sabemos cómo valoramos eso cuando hablamos de películas de comedia románticas en el programa. Esta es una película de Rebecca Miller que se llama Maggie tiene un plan, Maggie's plan es el título original, y es la historia de una joven diseñadora gráfica que vive en Nueva York, que empieza a sentir un relojito que hace tic-tac, que quiere ser madre, pero no quiere el compromiso, como sucede con muchas mujeres actualmente, el compromiso de una relación, y se ha puesto de acuerdo con un amigo que se dedica al cultivo de conservas de pepinillos para que él sea el donador. Pero todo coincide en el momento en que se enamora, realmente se enamora de un hombre, un hombre casado, que es Ethan Hawke. La película tiene una buena cantidad de diálogos muy interesantes sobre esa realidad de hoy, de la mujer moderna, de la mujer que quiere optar por la maternidad con un amor impresionante, pero que no quiere tener una pareja. Son decisiones personales, ¿no? Pero aquí Rebecca Miller, que no puede uno evitar decir que es hija de Arthur Miller y que en la sangre trae este gran talento para la dramaturgia y para contar historias. Bueno, en esta historia ella nos lleva a un triángulo, porque, como les digo, él es casado, nos lleva a un triángulo y la historia se hace inteligente, muy atractiva, buenos diálogos. Yo digo que tiene guiños a Woody Allen, yo digo que es un homenaje a Woody Allen, con conversaciones sobre la pareja moderna, sobre el amor, sobre el sexo, sobre la maternidad, la paternidad, la confusión de sentimientos, las pasiones arrebatadoras, y todas estas cosas que aquejan a la pareja moderna. También vi otra película francesa, difícil de ver, una película que se llama A pesar de la noche, una historia de amor y de confusión, un poco asfixiante, una película que permite un gran deleite visual. Prácticamente toda la película está filmada con planos muy cerrados, que no te dan oportunidad de ver ni siquiera en dónde estás ubicado físicamente, pero creo que la película vale muchísimo la pena, se llama A pesar de la noche, y finalmente me quedaría con una película mexicana que se llama Semana Santa, es la historia de una familia, un intento de familia, que ella viene de haber perdido a su esposo y está viajando a Acapulco, creo que como por Caleta, por esa zona, con una pareja nueva y con su hijo pequeño, y con una serie de fracturas emocionales y afectivas muy fuertes, en un jueves, viernes, sábado y domingo, Santos, y de ahí se desarrolla toda la historia de esta pareja. Y no quiero cerrar sin mencionarles una película que vi, que me gustó mucho, que se llama Francofonía, del director ruso Alexander Sokourov, y aquí les recomendaría hacer El Arca Rusa, que es un trabajo previo de este director. El Arca Rusa es un documental narrado por él, que recorre el Museo del Hermitage en un plano secuencia. Ya saben que esto es, empezamos a echar a andar la cámara y no cortamos hasta que termina la película. En el caso de Francofonía, la línea del relato va también en términos de escuchar la voz de Sokourov y de lo que trata, aunque no es un plano secuencia, trata del momento de la entrada de los alemanes a París, en el año 40, cuando Hitler circula por las calles de París como quien ha adquirido una nueva propiedad, mi Torre Eiffel y mi Museo del Louvre, y ese va a ser la estrella de la película, el Museo del Louvre, y todo lo que se hizo para evitar que las piezas fueran robadas y que el museo fuera saqueado, que lo fue, pero se salvaron piezas importantísimas en este patrimonio cultural de la humanidad. Un gran estudio sobre el arte, sobre el poder, sobre la universalidad del arte. Fer, pues esto es todo lo que he visto en estos días aquí en la Riviera Maya, que continúa hasta el jueves. Mañana ya nos estaremos viendo en vivo y a todo color, con más novedades acerca de este festival. Gracias, mi querida Lucero. Ya urge vernos después de tanto tiempo, tanto viaje. Andamos cruzadas, una para el norte, otra para el sur, y luego la que está en el sur, está en el norte, pero aquí estamos poniendo a México en la misma sintonía. Desde la Riviera Maya nos despedimos en esta transmisión especial de este quinto festival de cine que ha tenido mucho éxito, que ha presentado material muy...